¿Qué es la entidad de gestión? En la ley se dedican a las entidades de gestión, qué duda cabe que se plantean muchos problemas y muchas dudas y posiblemente incluso algunos planteamientos críticos. Porque en definitiva, partiendo de la base de que el legislador trata de legislar bien, hay que tener la presunción de la buena fe del legislador, El mismo se ha guiado en parte con el tiempo en el que está actuando también la Unión Europea, es decir, en parte con la idea de conseguir que las entidades tengan la mayor transparencia posible y en esa transparencia sean susceptibles de el mayor control posible. Esa parte del anteproyecto a mí me parece positiva, me parece positiva en términos generales, lo que no quiere decir que esté en condiciones de afirmar que todos los extremos introducidos en ese articulado son adecuados, porque todos sabemos que llegado un momento el exceso de control puede terminar asfixiando a la entidad controlada. Así es que eso habría que verlo con más detalle e incluso probablemente es muy importante que los propios protagonistas de las entidades de gestión nos ilustren sobre hasta dónde sí y a partir de dónde no. Pero añadiré algo más. A mí, en esa labor de control y en su caso de sanción, me parece mucho más importante que el control y la sanción de las entidades, el control y la sanción de los gestores de las entidades en su día. No creo que, en general, las entidades deban ser castigadas por no cumplimentar las reglas establecidas o por fallar en algún extremo. Creo que los que deben ser, hablando en términos muy vulgares, en su caso castigados, son los responsables de esas actuaciones, los gestores en cada momento. Y en eso sí que creo que hay que prever medidas eficaces, porque precisamente hace un rato, hablando con el profesor Ditsch, lo comentábamos y yo le decía, las entidades de gestión son muy importantes para la protección del autor o de los otros titulares de derechos de propiedad intelectual, pero tienen además una enorme importancia como imagen y como conducta ejemplificadora. Cada vez que una entidad de gestión hace algo mal, no solo perjudica a los afectados por esa mala actuación, sino que perjudica profundamente a la propiedad intelectual.